Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de EZBiz. Hoy vamos a ver la instalación del videoportero de EZBiz, el HP7. ¡Adelante el intro! Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En capítulos anteriores hice el unboxing del videoportero de EZBiz, el modelo HP7, pero nos faltaba ver la instalación. Pues bueno, hoy vamos a ver cómo instalar este videoportero. Este videoportero nos da la opción de poder abrir ya sea una puerta de calle de paso de personas o también, y también, o sea, pueden ser los dos, una puerta de garaje. En este caso vamos a ver que no es una puerta de garaje en sí, sino que es una puerta corredera para entrar a la propiedad privada. Después vamos ya a ver primero el esquema de instalación y después ya vamos a ver la instalación en sí. Bueno, aquí tenemos el esquema general de la instalación de este videoportero. Como digo, pues podemos controlar una puerta de paso que tenga una cerradura electrónica. En este caso he puesto aquí solo la cerradura electrónica y también una puerta de garaje. En este caso, como he dicho, será una puerta corredera. Después, este es el módulo interior, lógicamente, es el de pantalla y es el que vamos a alimentar con el adaptador que ya viene incluido. Después conectaremos dos cables, aquí yo he dibujado uno, pero serán dos. Serán dos cables desde el monitor hasta el videoportero exterior. Dos cables también desde la cerradura hasta el videoportero y dos cables también desde el motor de la puerta de garaje hasta el videoportero. La razón es simple, o sea, el videoportero lo que hace es de switch, digamos. Cuando demos la orden de abrir una puerta u otra, va a activar un switch y será lo que hará que se abra la puerta, ya sea la de paso o la corredera. Aquí ya podemos ver un esquema más detallado de la instalación. Como he dicho, son dos cables para la cerradura electrónica que los conectaremos a la izquierda, mirando así de la parte posterior. Serán los dos primeros de la izquierda. El portal o puerta de garaje serán los dos centrales. Y lo que conectará el monitor interior con el videoportero exterior serán los de la derecha, que aquí sí tenemos que respetar el positivo y negativo. Como vemos, este es el negativo, que es el de la izquierda va a la izquierda y el de la derecha va a la derecha. Después aquí tenemos el adaptador de alimentación que va aquí en este hueco. Algo muy importante que tenemos que tener a la hora de hacer la instalación. Quizá este cuadro que nos ofrece el manual, este cuadro lo he sacado del manual del videoportero. Quizá no es muy claro, os lo voy a explicar. Si entre el monitor interior y el videoportero exterior tenemos entre 0 y 50 metros, necesitamos una sección de cable como mínimo de 0.75. Si entre el monitor interior y el videoportero exterior hay entre 50 y 120 metros, que es el máximo que garantiza el fabricante que funcionará, necesitamos una sección de cable de 1.5. Tenemos que tener esto muy en cuenta. De igual forma, entre el videoportero exterior y las cerraduras y el motor de las puertas, si tenemos entre 1 y 10 metros, necesitamos una sección de cable de 0.75. Y si tenemos más de 10 metros, aquí no sé si hay un máximo de 10 metros, esto lo desconozco, necesitamos una sección de cable de 1.5. Algo muy importante que nos dice el fabricante son dos cosas. La primera es que para evitar interferencias, evitemos de pasar el cableado por fundas que ya lleven cables eléctricos. Los cables eléctricos ya sabemos que pueden causar interferencias y un mal funcionamiento del videoportero. Después necesitamos una funda especial para los cables del videoportero. Y también como advertencia nos dice que bajo ninguna circunstancia doblemos los cables. Es decir, si tenemos cables delgaditos, que no pongamos dos cables para hacer la sección de 0.75, por ejemplo. Bueno, ya tengo que hacer un aldo en el camino porque en el vídeo vamos a ver que nosotros doblamos cable. La instalación no la hago yo, la hace un amigo mío. Y solo pudimos quedar un domingo. Luego nos encontramos que los cables que había en la instalación de la casa eran delgaditos. Y no tuvimos otra opción que doblar los cables. Esto lo hicimos porque, claro, el domingo en mi país no se puede ir a comprar nada de cables. No hay ninguna tienda abierta que vendan cables y menos cables de este tipo. Y después lo que sí hicimos, lógicamente, fue durante la semana ya ir a comprar el cable que se necesitaba. Y ya pusimos el cable adecuado a la instalación. Pero, como dice el fabricante, bajo ninguna circunstancia, o al menos de forma definitiva, dobles los cables. Siempre tiene que tener la sección que toca. Aquí ya habíamos sacado el videoportero viejo y habíamos instalado la base del nuevo de ZBiz. Lo que pasa es que estas imágenes se me perdieron. Tuve un error en la grabación y se perdieron. Pero bueno, esto no tiene ningún secreto. Quitar el viejo, que cada uno se quitará de una forma diferente. Y este, pues si tenemos que hacer agujeros nuevos, pues marcamos donde los tenemos que hacer y lo hacemos. Después aquí nosotros habíamos puesto punteras. Como tuvimos que doblar los cables, como he dicho antes, esto es lo que no hay que hacer. Vemos que hay cables doblados. Pues decidimos poner unas punteras pequeñitas. Así pues la conexión quedaba mejor. Aquí tenemos que estos dos son los que van a la pantalla de dentro. Estos dos son los que van al motor de la puerta de garaje. Y estos dos van a la puerta de paso. Aquí estábamos conectando los cables. Que bueno, esto no tiene mucho sentido. Solo tenemos que tener bien identificados todos los cables y conectarlos despacito. Y bien, una vez los tenemos todos conectados, pues ya acomodamos los cables bien. Aquí nos costó un poco de acomodarlos porque no había mucho espacio. Y ya una vez los tenemos acomodados, pues cerramos por el tornillo inferior. La parte esta se une a la base con un tornillo inferior. Y ahora ya vamos para la parte interior. Aquí esta casa está muy bien preparada para eso porque lo que hicimos es poner el adaptador dentro de una caja de empalmes que está al lado mismo de donde va el videoportero. Aquí lo tenemos que hay como dos metros de distancia. Y este ya es el cable del videoportero de Z-Biz. Y aquí tenemos, como vemos, pues el adaptador de corriente. También ya tenemos los cables preparados que van al videoportero exterior. Después simplemente, pues, alimentamos el adaptador con un conector de estos. Apretamos bien los tornillos. Sobre todo hay que apretar los tornillos y fijarnos que den en la parte metálica. Que no vayamos a apretar donde está el plástico del adaptador. Que esto también podría pasar si lo hundimos mucho. Tenemos que tenerlo en cuenta. Lo acomodamos todo bien acomodado. Y ya podemos tapar la caja. Que aquí ya estamos. Con el adaptador también nos costó un poquito de cerrar la caja, la tapa esta. Pero bueno, tiene que quedar todo bien acomodado. Que nada esté muy presionado dentro. Y sobre todo, pues, que la tapa se ponga bien en su lugar. Porque si no, pues, se puede romper. A ver, aquí, bueno, como vemos, pues, ya al final conseguimos ponerla. Aquí ya estamos conectando los cables del videoportero. Que como vemos, pues, están doblados. Después ya al final compramos, pues, un cable que pusimos rojo y negro. Para identificar bien el positivo y el negativo. Así no hay dudas. Y no hay posibilidad de equivocarse, de cruzar los cables. Que es sumamente importante poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Ahora aquí ya conectamos la alimentación de la pantalla. Y como vemos, pues, la pantalla ya cobra vida. Ya se enciende. Aquí nos quedan unos agujeritos en la pared del videoportero anterior. Pero bueno, esto ya un poco de masilla, un poco de pintura. Y queda como nuevo. La primera vez que se enciende tenemos que esperar un ratito. Que tarda en cargar. Quizá tarda unos par de minutos. Aquí ya estaba en marcha. Ya estábamos viendo la cámara de la parte exterior. Y hay que decir que la calidad es fantástica. Aquí tenemos la puerta corredera. Ya lo que vamos a hacer es probar de abrir la puerta corredera. Le damos aquí y le damos a puerta. Y como vemos, está funcionando perfectamente porque la puerta ya se abre. Si le volviéramos a dar al botoncito, la cerraríamos. Le daríamos la orden contraria y empezaría a cerrarse. Ya tocaba probar la puerta de peatones. Siempre hay que probarlo todo. Así que bueno, mi amigo simuló que me venía a ver. Hola, Manel. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, ya te he hecho entrar. Muy bien, venga. Sí que funciona la puerta, ¿eh? Va, coña. Esto va muy bien. Venga, fantástico. Y ahora vamos a ver cómo emparejar las llaves. La acercamos aquí con la aplicación y vemos que parpadea la luz. Vamos siguiendo las instrucciones que da la aplicación. Esto es muy simple, no tiene ningún tipo de secreto. Ya está emparejada. Ya vemos que ha sido súper rápido. La puerta está cerrada. Acercamos la llave. Escuchamos la cerradura y la puerta. Y ya se abre. Bueno, pues ya hemos visto que la instalación de este videoportero es relativamente simple. Lo más complicado que nos podemos encontrar es identificar el cableado. Yo por eso lo hice con mi amigo que conocía perfectamente la instalación ya que la había hecho él. Y así no tuvimos ningún tipo de problema. A mí se me habría dificultado mucho más porque tendría que haber estado identificando que era cada cable. Pero bueno, una vez sabemos que es cada cable, la instalación podemos decir que es simple. También recomiendo poner punteras estas pequeñitas como las que pusimos nosotros. Que va muy bien para asegurar que todo quede perfectamente conectado. Si este video te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los videos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo video de Tecno y Foto. Un saludo.